¡Suscríbete al canal! La foto oficial reúne a los representantes de los pueblos indígenas de Sudamérica que participaron de la reunión subregional organizada en Lima. El encuentro organizado por el Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, y el Ministerio de Cultura, servirá para desarrollar el Plan de Acción de Iberoamérica, que permitirá implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el evento, que se desarrollará hasta el 23 de febrero, participan representantes de 10 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela. En la reunión previa del Consejo Directivo de la FILAC, Perú asumió la primera vicepresidencia de la organización. En otro lado, la Biblioteca Nacional presentó su programación teatral para este 2018, que inaugura con un ciclo con obras como Faulatas 2 y La Máquina Legendaria, que inicia este 17 de marzo. Veamos. Sueños, fama y rock and roll. Será la combinación perfecta para la historia de Cherry y Drew en la era del rock. La música será su nexo de unión que permitirá al público escuchar los clásicos del rock en inglés y español. Esta obra, que se estrena el 5 de julio, es solo una de las puestas en escena que compone la oferta teatral de la Biblioteca Nacional, que tiene preparada para este 2018. Queremos cumplir la función que toda biblioteca pública, en este caso una Biblioteca Nacional, debe cumplir, que es fomentar la transformación de la comunidad desde la cultura. Hemos lanzado hoy día por primera vez la programación anual estructurada. Las cinco productoras detrás de las siete obras teatrales, que se presentarán en el Teatro Mario Vargas Llosa, presentaron sus propuestas. La escena teatral empieza con la obra Los Fabulatas 2 y La Máquina Legendaria, que inicia el 17 de marzo hasta el 13 de mayo. Vengan todos acá a la Biblioteca Nacional a ver la era del rock, empezar en junio. También vengan a la Biblioteca Nacional a ver un montón de obras, porque la biblioteca se está renovando y está trayendo espectáculos para todos, para niños, para adultos. Así que lo importante es apoyar el Teatro Nacional. ¡Sea la luz! Completa la programación anual, las obras, o por Dios. El diario de Ana Frank, Mundo de Todos, Casi Don Quijote y Los Perros. Esta última es una de las obras de culto para los fanáticos de Puente Interantino. Una programación completa para todos los gustos, que no debe perderse. Bueno, distintas programaciones, distintos festivales que inician también, de eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora vamos con la Municipalidad de Lima, que organiza el primer festival Augusto Polo Campos. El espectáculo, que compará con grandes artistas de la música criolla, se realizará en la Plaza de Armas este domingo. La jarana se arma en la Plaza de Armas, para conmemorar los 87 años de nacimiento del recordado compositor Augusto Polo Campos. El festival para recordarlo se realizará este domingo, y contará con la participación de Cecilia Bracamonte, Lucía de la Cruz, entre otros destacados exponentes de la música criolla. Todos ellos interpretarán los temas más representativos del compositor, como Cariño Bonito o Regresa. La Municipalidad de Lima inicia así, un festival que se realizará todos los años en la misma fecha, con el fin de revalorar la historia de la ciudad, y difundir las distintas expresiones artísticas. Pero hoy es jueves, se inicia otra semana de estrenos en la cartelera nacional, llena de acción, aventuras, fantasía, drama y también diversión. Veamos cuáles son las nuevas películas que entran en cartel. ¡Vámonos de cacería! Un cavernícola y un jabalí de una tribu de la Edad de Piedra se enfrentan contra un grupo de invasores que pretenden instaurar la Edad de Bronce. ¡Ataque! ¡Excelente! ¡Se acabó la Edad de Piedra! ¡Comienza la Edad de Bronce! Estos divertidos personajes han descubierto accidentalmente el fútbol, y usarán este deporte para salvar su milenaria historia. ¡Un cavernícola! ¡Un cavernícola! ¡Un cavernícola! ¡Dejen a mi tribu en paz! ¿Cómo te atreves? Si ganamos, recuperaremos nuestro valle. Si no los vencemos... Pasaremos el resto de nuestras vidas trabajando en la mina. ¿Qué es una mina? No solo está en juego la supervivencia de la tribu de Duke, el cavernícola, sino también la de su mascota, el jabalí Hocknob. El Proyecto Florida es la historia de una niña que sueña con ir a Disney World. Vive sus vacaciones de verano en un hotel junto a su madre en las afueras de Orlando. Hailey es una mujer soltera que trabaja al borde de la legalidad y sin darle la debida atención a su hija. La pequeña encontrará un par de amigos con los que compartirá sus travesuras. Bobby, el gerente del hotel donde están hospedadas, se convertirá en el ángel guardián de la pequeña Mooney. Esta cinta nominada al Oscar nos presentará un verano de reflexión y muchas aventuras. ¡Vamos! ¡Vamos! La forma del agua tiene como fondo la época de la Guerra Fría y vida en Estados Unidos allá por 1963. Elisa es una mujer solitaria, trabaja brindando servicios de limpieza en un laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno. Ella descubre junto a su amiga Zelda un experimento clasificado como secreto, un hombre pez. Elisa establece una fuerte conexión con este extraño. Ella siente compasión por esta auténtica anomalía natural y hará lo posible para cuidarlo y salvarlo de mano. ¿Qué diría? Me pregunto. ¿Dale algo? ¿Qué sabes sobre Wakanda? Y se ha hecho la vida. Un antiguo enemigo reaparece y la fortaleza de Tachaya es puesta a prueba al desatarse un conflicto que pone en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero. ¡Gracias! Una relación por chat entre una mujer que asegura ser Angelina Jolie y un hombre que jura ser el doble de Brad Pitt. Blanco, alto, ojos azules y trato. ¿Y a qué actor te pareces para hacer una idea? Eh, Brad Pitt. ¿Qué edad tienes? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿28? ¡Oh, un verdadero bumbum! Mentiras que llevarán a estos personajes a tener unas citas ciegas. Precisamente, ese es el título de la obra que dura 15 minutos y se estrena mañana en el ciclo de micro relatos en Dada Teatro. Con pequeñas historias que tienen algo que decir, no son temáticas y durante todo el proceso de creación se desarrollan dos actores nada más, bajo una dirección conjunta de cada uno de los grupos. La cartelera también está integrada por dos historias de amor más. Stronger in the Night, que nos presenta una pareja que discute en la banca de un parque. Y como dicen, del odio al amor, solo hay un paso. ¿Qué le pasa a su don? ¡Oh, no! ¿Por qué no lo hemos conseguido por el poder? ¿Por qué acaba de ser asesinado? ¡Uy, que Dios te dé su gloria! ¿Al payaso? ¿Usted se comió? Porque hacemos una obra en un espacio cerrado, en un cuarto, y a la gente la tienes a menos de dos metros ahí, a menos de dos metros. Claro, hay un intercambio energético, de energía. Y para cerrar, Entre Sexos, que nos lleva a conocer la historia de dos jóvenes que buscan la pareja perfecta. O sea, no es que no haya intentado tener una relación. Lo que pasa es que me ha tocado salir siempre con mujeres que son todas reprimidas. Hola, ¿cómo estás? Sí, te vi ayer, pero no te puedes ayudar. No sé, como que no me miras. ¿Coque? Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Estas obras que cuentan también con los actores Carlos Victoria, Tito Vega, Fiorella Flores y Miki Moreno, se montan en tres salas contiguas. Y lo más divertido es que la separación entre los actores y el público es mínima. Es como estar en primera fila. La primera temporada va del 22 de febrero hasta el 28 de marzo en Dada Teatro en Barranco. Bueno, un nuevo espacio para poder disfrutar de esta tendencia, pues, ¿no? De horas pequeñas, de corta duración y que tienen esta cercanía con el público. Vamos a un corte, amigos. Regresamos con más. Esto es Agenda 7.3. Bien, amigos, continuamos con más información. Lo comentábamos al inicio. Vamos a hablar de un importante festival de teatro el segundo año. Estamos hablando de FAELIMA 2018. Para eso vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Marisol Palacio. Ella es la directora artística del festival y también con Sergio Yusera, director del Centro Cultural Pacífico. Muchísimas gracias, Universidad Pacífico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición, ¿no? Aprendiendo un poco, quizás, de la anterior. Sí, de todas maneras. ¿Cómo entender en cuanto a retos que se tienen en este 2018 para un festival que, claro, congrega no solamente obras de nuestro país, sino obras a nivel internacional, Marisol? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, sí, es un reto, un gran reto hacer un festival, pero también es un regalo estar ahí y poder entregar esto a la ciudadanía. Para mí es una gran oportunidad de poder articular una serie de obras internacionales, tanto como nacionales, que son un lujo tenerlas aquí y para el público peruano tener la oportunidad de ver tanto las internacionales como las peruanas. Bueno, es interesante eso que tú mencionas, ¿no? Porque es articular el sector público con el sector privado y en ese sentido la Universidad Pacífico por segundo año se une, pues, esta experiencia de dar a conocer y acercar, pues, a que los peruanos podamos ver qué se está haciendo también en el teatro internacional. Sí, además es una experiencia casi sui generis que creo que hay que resaltar, porque esto comienza con la voluntad de cinco organizaciones privadas en fines de lucro y la coordinación de Marisol Palacios, que deciden retomar un proyecto que en su momento fue de la Municipalidad de Lima, pero que quedó abandonado o no se continuó y que decidimos, los cinco, sacar adelante por la ciudad, por el sector cultural, etc. Y que siendo competidores, entre comillas, hemos decidido trabajar en conjunto. Ya van cuatro años que estamos trabajando juntos y eso es un logro importante, ¿no? Porque creo que no suele suceder, ¿no? Y somos el centro cultural de la Pacífico, del Universidad Pacífico, de la Católica, de la Universidad Católica, de la Universidad de Lima, el Teatro de la Plaza y el Centro Cultural Británico, Británico Cultural se llama ahora, ¿no? Y este año, como Marisol ya les contará seguramente en un momento, el Ministerio de Cultura y el Gran Teatro Nacional han entrado como miembros plenos, digamos, en la mesa de conversaciones. Ya nos habían apoyado el año pasado, pero este año han entrado, digamos, como un socio más. Ahora ya no somos cinco, sino seis y efectivamente se da esta unión entre los privados y los públicos. Bueno, que es complicado también apostar un poco por la cultura en nuestro país y es justamente el Gran Teatro Nacional donde se inaugura Fae Lima. Sí, tenemos un espectáculo de gran formato que viene de Corea, pero además la maravilla es que este año tenemos al Reino Unido como país invitado, que el British Council nos está ayudando mucho con esto y es una obra, la que abre el festival, que es de Shakespeare y por lo tanto tenemos al mundo oriental y occidental que se une en esta maravillosa obra y a la vez tenemos a este gran autor que está abriendo el festival, ¿no? Es una maravilla. Bueno, cuando hablamos un poco también de tener un festival de esta envergadura, un festival internacional, también es como que dar espacio, o mejor dicho, que vengan personas de otros países, los programadores, a conocer qué se está haciendo en nuestro país. En ese sentido, ¿qué se espera de esta nueva edición, Sergio? Bueno, un festival tiene varios objetivos. Uno de ellos es construir o comenzar a construir las bases de un mercado para la internacionalización de las artes escénicas, en este caso peruana. La gran maravilla, pero la gran desventaja del teatro es que tiene que ser visto en vivo. El cine se puede llevar, digamos, enlatado, la música, los libros, pero el teatro es una experiencia única y repetible que se da en vivo y que genera una serie de cuestiones que hasta las neurociencias hoy en día están estudiando, ¿no? Que tienen que ver con la empatía y las donadas de espejo. Y entonces la importancia de que vengan estos programadores es que puedan gozar en vivo también de la experiencia del teatro peruano y ver la posibilidad de que vayan hacia otros festivales nuestros artistas, ¿no? Aprendan también de las compañías que vienen de afuera porque es un espacio de intercambio, ¿no? Y la creatividad se genera a partir del intercambio de ideas y de experiencias, me parece. Y poco a poco, de repente, si algunos no tienen todas las habilidades o capacidades o competencias para ese salto a la internacionalización, estos festivales las construyen, ¿no? La idea de un festival es que construyas y de repente en una siguiente oportunidad ya sabes que te faltó de repente aspectos técnicos o que tu discurso no fue el más vendedor a la hora de sentarte a conversar con un programador porque finalmente es una persona que decide esto sí va y esto no va, ¿no? Y apostar también por nuevas propuestas, ¿no? Y apostar por nuevas propuestas. Que eso es lo interesante. Un poco hablando de la programación, Fae Lima, desde la edición pasada, unidos por el aplauso a todos, busca este tipo de explorar nuevos lenguajes escénicos, ¿no? Y ese año no va a ser la excepción. Tenemos un teatro físico, tenemos clásicos de Shakespeare. Y un poco conocer, ¿cuál va a ser el itinerario de la programación que se tiene prevista? Bueno, tenemos ocho obras internacionales. Como te decía, está el Reino Unido como país invitado que trae tres obras, ¿no? Una que son bien distintas en las tres, ¿no? Hay una propuesta de Nassim Salimampur que es un autor iraní con producción inglesa que es muy particular, que es un autor que está dando la vuelta al mundo por su propuesta. También tenemos una obra que se llama Slap Talk, que es una performance muy particular y extraordinaria que dura seis horas y que tú tienes la posibilidad de entrar y salir y que ves a dos performers que están en escena permanentemente en un diálogo muy interesante. Y también tenemos una obra que se llama The Natural Forgetting sobre el olvido, que es una de las cosas más alucinantes que yo he visto en dirección por la calidad y la forma que tiene de contarla. Y también tenemos, por supuesto, Argentina, ¿no? Con una propuesta de La Fiera, que es una obra sobre la condición de la mujer y es una reivindicación sobre la mujer, un tema que ahorita está tan en boga. También tenemos una obra extraordinaria sobre el tema LGTB, que es Viejo, Solo y Puto. Casandra, que es una obra maravillosa de Colombia, que además tiene un texto uruguayo de este autor maravilloso, Sergio Blanco. Y bueno, así un montón de posibilidades para ver distintas idiosincrasias, porque una de las cosas maravillosas que tenemos en el festival es que como peruanos o como público nos sentamos a ver otras realidades que creemos distantes y sin embargo son muy cercanas y las historias son universales. Y esa es una de las cosas que acerca al público el teatro, ¿no? Y que siempre lo va a hacer auténtico hoy y en el momento. O sea, esto de decir que el teatro puede ser que algún día desaparezca, yo creo que no por esa inmediatez que tiene y esa particularidad de crear esa empatía, ¿no? Entre el público y el artista. Bueno, y además también generar esa especie de diálogo, ¿no? De cuestionarnos, salir, que quizás no es la cualidad o no es la función ser pedagógico a través del teatro, pero sí de cuestionarse, ¿no? Y salir con una reflexión interesante. Un poco hablemos de las salas. ¿En qué lugares se van a poder disfrutar, se van a poder tener acceso a estas obras que menciona Marisol, Sergio? Bueno, la inauguración es el Gran Teatro Nacional, ¿no? Y luego estaremos en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, en el Teatro Británico, pero en dos sedes, el propio teatro y en el Auditorio al costado, pero es el mismo local en Villavista, en el Teatro La Plaza, en el Centro Cultural de la Católica, en su teatro, en San Isidro, en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima. Y este año, bueno, están entrando o tenemos la colaboración de dos instituciones asociadas, que son el INNA, que va a poner Casandra en su local de Miraflores, ¿no? Si no me equivoco. Y un Centro Cultural joven que tiene una energía muy interesante, muy potente, porque digamos que en el panorama cultural limeño siempre es interesante ver propuestas arriesgadas, como que están en el margen, en el circuito off, como se llamaría en otras partes, pero con un nivel de calidad y de curaduría potente, que es el Centro Cultural Sineolaya, que está en Chorrillos, que va a tener a esta obra inglesa, es laptop, ¿no? Y creo que no me olvido de ninguna, ¿no? No, 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 descentralizar las salas también, ¿no? En el sentido de que, ya lo mencionas, ¿no? Ver qué se está haciendo también en los distintos distritos de la capital, en este caso, hablamos de filing. Y la idea sería, digamos, que a mediano plazo, que si podemos contar, digamos, con el apoyo de más instituciones, de Estado, gobiernos regionales, llevarlo, justamente esa es la idea, ¿no? Poder descentralizar fuera de Lima o en otras zonas de Lima también. Lo que pasa es que, claro, esto, los costos se carecen, etcétera, entonces hay que primero como construir las bases, pero esa es la mirada, ¿no? Bueno, y aprender también de las experiencias que deja cada edición. En ese sentido, yo te quería preguntar, Marisol, ¿este es el segundo año? ¿Qué se rescata, quizás, del primer año? Teniendo en cuenta que mucho se habla, leí un poco del boom de teatral, que algunos piensan que es un espejismo, pero es interesante saber que hay distintos festivales, ¿no? Salimos de Temporada Alta, viene Fade Lima, Sótamo, Festival Sótamo, que también es de la Universidad Pacífico. Pero, ¿qué nos deja, qué sensación te deja a ti desde la organización? Mira, para mí lo más importante es la cantidad de obras que se presentan cada año en la convocatoria. O sea que se está construyendo una necesidad de seguir apostando por el teatro peruano. Entonces hay artistas, dramaturgos, ¿no? Y hay cuatro, si no me equivoco, concursos de dramaturgia, que eso está dando cada vez más producción nacional. Y eso, si bien ahorita, en este momento, no se siente tanto, a la larga eso va a construir una identidad, ¿no? Y eso para mí es lo que yo rescato, tanto de la primera experiencia que fue el FAEL como lo que es ahora el FAEL Lima. O sea, el FAEL Lima está ayudando a que ese germen que ya está y que está creando cada vez más tenga una plataforma de exhibición, ¿no? Y que lo permitan, se permita ver a programadores, ¿no? Visibilizar nuevas propuestas también, ¿no? Sí. Que es interesante. Y en realidad lo que comentabas de los diversos festivales, este festival lo que pretende es ser un festival que, además de mostrar lo mejor que sucede en América Latina en primer lugar, pero en el mundo también, sea un espacio para recoger, desde un criterio subjetivo, porque siempre las elecciones son subjetivas, parte de lo mejor de la escena local para ser mostrada, tanto a las personas que no la vieron de la ciudad, como a los programadores y a la colectividad escénica, ¿no? Entonces es un encuentro de nacionales con internacionales y es un pequeño mercado de las artes escénicas con estos programadores. Entonces tiene varios componentes que la hacen muy interesante y nos parece excelente, además, que existan otros festivales porque cada uno se especializa, ¿no? Este pretende ser un festival de la ciudad, una fiesta del teatro para la ciudad, y eso es lo que es. Por eso, además, hemos elegido que sea hacia fines del verano, cuando la gente todavía tiene ganas de salir, ya regresó a la playa, pero no, los que fueron a la playa, pero están como de alguna manera festivos, ¿no? Hay otros festivales más pequeños que se especializan en temáticas específicas. Claro, en temáticas específicas, pero lo importante es que se están haciendo cosas. Y que son fuente y nutren a este festival, probablemente, porque de ahí surgen algunos proyectos que también son... que valen la pena... Bueno, proyectos también que vienen desde grandes productoras como Teatro La Plaza, pero también producciones pequeñas que están en la escena local, ¿no? Sí, sí, sí. Y que se abren paso también. El tiempo nos gana rápidamente. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas para Fade Lima? ¿Y de qué día a qué día va? Va del 28 de febrero al 11 de marzo y se pueden adquirir las entradas en teletiquet de Boni Metro. Y ahorita estamos en preventa, así que, por favor, corran si quieren comprar a menor precio. Porque están baratísimas. Además, los que son teatreros, los que han hecho teatro en el tiempo que sea, pueden ir con su afiche, con su programa, y conseguir las entradas de promoción para los teatreros, porque este festival es también para ellos. Bueno, muchísimas gracias por todos esos detalles. Nos acompañaba Marisol Palacio, directora artística del FAEL, y también Sergio Yusera del Centro Cultural Pacífico, y también a cargo, pues, de la organización de esta segunda edición de Fade Lima 2018. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias.